Claro, sin duda es muy poderoso el efecto del mensaje del presidente de presumirlo como un éxito rotundo y precisamente por eso esta clase de trabajo lo que deben hacer es moderar y modular los discursos triunfalistas poniéndolos de cara con la realidad. Y precisamente como bien dices, y nosotros lo encontramos en la entrevista directa con varios jóvenes, muchos acudieron a la universidad y ya que estaban ahí se dieron cuenta que no era la carrera que esperaban, que no tenía la calidad que hubieran esperado de un programa que se anunciaba con bobo y platillo, que ya estaba en marcha, y pues eso es lo que claramente está sucediendo y puede seguir sucediendo hacia adelante con esta clase de política que sirve mucho para apantallar, en el sentido de decir, tiene universidades, pero pues cuando tienen, cuando revisan los que reciben las condiciones que están, pues podrían ser dos mil, pero seguirían sirviendo menos que una buena universidad de derecho o que una buena política pública para ampliar la matrícula universitaria que no pretendiera empezar desde ser de montar el hilo negro, sino que se apoyara en lo que ya existe, cosa que no está haciendo en su administración. Gracias. 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 Gracias.